En otra información, la Cámara de Cuentas revela que decenas de funcionarios no han realizado su declaración jurada de bienes, por lo que llamó a que antes del 23 de este mes lo hagan. Liselot Marte de Barrios dijo que además de los recién nombrados, hay funcionarios cesantes que nunca depositaron el documento establecido por la ley. Estamos tratando de que cumplan con el deber que le corresponde de acuerdo a la ley. Nosotros le dimos un plazo de gracia de 30 días que se vence el 23. Después vamos a ver lo que hacemos. Todavía no hemos recibido. En otro orden, al referirse a la auditoría del año 2009 en la Alcaldía de Santo Domingo Norte, su respuesta es que está lista y colocada en la página web de la institución para la consulta de todo el que la requiera.